Antes de empezar, un saludo para Fernando Muñoz, que es parte del grupo de posteo de Cerecial Sapiens, y él me dio la idea de este video. Para hacerlo es claro, sin no tener que andar mucho sobre esto, este es un video análisis de un aspecto de un alien. Ya lo he hecho varias veces, ni siquiera voy a complicarme tanto, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el alien más olvidado para mí. La otra vez hablé sobre piedra y por qué lo considero un alien que está bastante sobrevalorado, a pesar de su estatus de infravalorado, pero en esta ocasión vamos a hablar al revés. Un alien que la gente no nota mucho, pero que realmente tenía mucho más potencial. No estoy diciendo que no lo conozcan, todos lo conocemos, pero aún así es bastante fácil olvidar su importancia. ¿De quién estoy hablando? Bien, de nuestro queridísimo Amphibian. ¿O Amphibian? ¿O Amphibian? Sí, sé que suena exactamente igual, pero hay como son maneras diferentes de escribirlo. Como sea. Bien, una vez entendió esto, lo cual no voy a volver a explicar, porque en serio, solo vean los otros videos, ya lo expliqué. Y dejando en claro que hay que mandarle un saludo a Mater1909, mi miembro de nivel 4, y espero que pueda haber más. Ahí, ya saben, bonito botón. Pero, en fin. Recordándoles finalmente que se está trabajando en un video sobre la evolución, análisis, personalidad, características e incluso habilidades de Max Tennyson por pedido de Mater1909, como ya mencioné, que pidió ese video este mes. Aún está disponible la selección del video a petición de miembros de junio. Les recomendaría que se fueran haciendo miembros para elegir. Y ya se está trabajando en el especial 10.000 seguidores también, el cual esperemos que logremos alcanzar para junio también. Bueno, ahora sí podemos proceder. Bueno, como ya es costumbre con este tipo de videos, vamos a empezar con uno que si bien no es el alien, es muy importante para su contexto y cómo es que la serie lo trata más adelante. En esta ocasión es el capítulo fusionado, donde si bien sí es utilizado, en realidad no podríamos decir que es Ben en sí mismo. Ya que en esta ocasión no es que Ben se transformara, sino que como bien dice el capítulo, se fusionó a nivel mental, o creó un vínculo psíquico, o como quieran decirle, con la criatura. En este caso, Rad, el cual es la muestra de ADN que más adelante serviría para utilizar a Amphibian. Sinceramente es muy difícil de explicar, pero es un gran capítulo, véanlo. Pero, bueno, en este capítulo podemos ver varias cosas sobre Rad, y cómo es que Ben podría adaptarlas más adelante a Amphibian. ¿Como qué cosas? Bien, pues son varias, como por ejemplo el hecho de que su estilo de pelea es genial y muy único. Puede manipular la electricidad de unas maneras muy diferentes. Por ejemplo, es el único alien de Ben que conocemos que puede leer la mente sin contar a, bueno, Alien X, claro, o Pesky Dust, que en realidad no es lectura de mente, sino más bien creación de sueños, pero X. Y, bueno, además de eso también podemos notar cómo es que Rad es un personaje muy interesante y con bastante variedad. De cómo decirlo sin sonar extremadamente repetitivo, podríamos decir que personalidad, calidad, capas supongo. Es bastante profundo y sin ser alguien realmente molesto, sí es bastante idiota, pero en el buen sentido. Y su sacrificio del final es sinceramente brutal. Además de que su secuencia de transformación es mi favorita de toda Última Italian, y debo de decirles que sí, la verdad esto da bastante la impresión de que Rad, bueno, en específico a Amphibian, será utilizado mucho mejor más adelante y con grandes apariciones, ¿no es así? Y no sé ni siquiera por qué sigo intentando aparentar de esta manera, todos los que van estos videos ya saben que no, va a ser tratado de una forma patética. Pero bueno, siguiente aparición. Más allá de mostrarnos un uso bastante interesante de sus poderes a primera vista y mostrarnos que sí, tal como su nombre lo dice y su especie parece indicar, sí es una especie capaz de existir debajo del agua. En realidad no hay mucho que decir y la verdad en esta ocasión no es por algo malo, realmente fue una aparición bastante simple, pero les recomendaría ver el capítulo, en realidad es bastante interesante y nos muestra una animación muy buena sobre sus combates. Pero bueno, siguiente aparición. ¡Ah! Este es el elegido. Como sucede cada vez que hablos de este capítulo, el cual de verdad no es mi intención, ni siquiera me disgusta tanto, simplemente me parece aburrido, no hay nada que decir y es prácticamente relleno y solo un simple cameo, pero meh, tenía que mencionarlo de alguna manera. Además del hecho de que Amphibian resulta que puede manipular la electricidad incluso sin estar consciente, lo cual es bastante tonto si lo piensan, ya que sus poderes son neurológicos, supongamos que es algo subconsciente y fin. Siguiente capítulo y la verdad estoy un poco harto de hablar de este capítulo, pero considerando que hay como 20 aliens en él, probablemente tenga que hablar de él muchas veces cada vez que analice esto, así que váyanse acostumbrando y, ¿saben qué? Cuando termine de analizar todos los aliens, me aseguraré de hacerle un análisis a este capítulo y simplemente lo trataré como la mayor mierda existente. Y aunque no sea tan malo, ni siquiera me molesta, simplemente quiero actuar por una vez en mi modo hater a más no poder. Sí, si creen que antes había sacado algo hater, ahora se van a morir. Pero bueno, ahora sí, ya hice mucho relleno con esto. Siguiente aparición. La mujer gato tiene razón. ¡Ya te escucho, Kevin Ethan Levin! Dejando de lado que Kevin hace ver todo genial y que le dio una voz increíble, en realidad en este capítulo no hizo mucho. Podemos descubrir el nombre de la raza, el cual es Samperi dentro de la serie, lo cual no sucede muy a menudo con los aliens nuevos, pero de nuevo parece que no ha hecho mucho hasta el momento, lo cual es bastante excepcionante considerando que, como bien mencioné al inicio del video, es probablemente uno de los aliens más versátiles de Ben en el control de la electricidad y, sinceramente, hasta que aparezca feedback, yo diría que es el más útil de todos. Pero bueno, seguramente su siguiente aparición sea mejor y, ¿saben qué? Ni siquiera voy a seguir jugando con esto. Todos sabemos que no va a ser mejor. ¿Quieren que pase directo a la siguiente? Ok, entonces vamos en 5, 4, 3, 2, 1, a darle. Y no sé por qué sigo haciendo esto. ¡Lo mataste! Miren, sé que realmente la respuesta es que este es un sueño que no tenemos que tomar en cuenta para analizar el poder de Kevin Supremo y todo eso, pero parte de mí quiere creer totalmente dentro de mi headcanon que Amphibion pudo haberle hecho esto al Kevin Supremo, es más, volverlo a la normalidad y todo incluido, y simplemente a Ben nunca se le ocurrió. Claro, hagamos esto porque, bueno, siguiendo la lógica de Pokémon, si todos los aliens de Ben son por 4 el tipo eléctrico, y Kevin es una amalgama de todos los tipos, sería un... por 1728. Este número me lo saqué de la gareta, pero ok. Y como podrán notar por ese chiste sin gracia, en realidad tampoco hay mucho que decir aquí, más allá del hecho de que es interesante que decidiera utilizar a Amphibion contra Kevin Supremo, pero bueno, era el subconsciente de Albedo dentro del subconsciente de Ben, dentro de una pesadilla generada por un alien malévolo, así que... no hay que buscarle mucha lógica. Bueno, siguiente... ¿Cómo que? No, hay más apariciones de Amphibion en Última Italian, pero es uno de los 5 aliens estrellas, fue uno de los más anunciados, tenía todo el potencial. ¿Cómo que solo tuvo 5 apariciones? Armadrilo tuvo más apariciones en 3 capítulos, sí, porque a veces Armadrilo era utilizado 2 o hasta 3 veces por capítulo, pero Amphibion 5 veces en toda la temporada y fue desbloqueado en el capítulo 8, son 52 en toda Última Italian, para que se den una idea. O sea, del 8 al 52 solo apareció 5 veces. Fuego apareció más, güey. Pero bueno, supongamos que esto tiene algún sentido, hagamos como que no pasó nada y pasemos a Omniverse, que como ya les dije antes, si bien sus diseños pueden ser debatibles y son mejores o no, un hecho común es el que siempre le da una oportunidad mejor a los aliens de brillar. Y con siempre quiero decir, a veces, porque luego tenemos que ser como piedra, pero X. Siguiente aparición y entrando a Omniverse. ¡Que a un par de alienígenas por seguridad! ¡No es gran! Antes de seguir y dejando en claro que esta escena está sacada de contexto, sí, actuemos como que Ben acaba de tirar a un bebé del techo. Sí, lo sé, no tiene sentido y es totalmente estúpido, pero me hizo gracia y quería compartírselo. ¿Algún problema? Ok. Bien, empecemos por analizar un poco el nuevo diseño de feedback en Omniverse, lo cual puedo entender que sea medio controversial. Yo personalmente lo disfruto. Entiendo por qué las personas podrían preferir el original, si tiene más esa vibra de medusa y lo que quieran, pero no lo sé. Siempre fui mucho más fan de este estilo más curvilíneo, qué redondeado que tenía, además de que se nota mucho más como puede ser tan... no sé cómo decirlo, fantasmagórico de esta manera. Lo otro lo sentía más que nada cargando un poncho. No es que sea algo malo, el otro diseño también es bueno. Simplemente personalmente este y además que los ojos se vean mucho más viscosos también me agrada. Pero bueno, es algo de gustos y no tiene importancia. La nueva voz que se le dio en el doblaje me gusta también. Personalmente no le noto mucha diferencia a la original, así que supongo que todo viene ahí, si es que siquiera cambió de actor de voz. Y bueno, ahora sí, hablando un poco sobre su primera aparición, debemos decir que la verdad rindió bastante bien. Es lo que ha estado pasando con Amphibian. No ha hecho mucho, pero cuando ha aparecido lo ha hecho muy bien. En esta ocasión solucionó rápidamente el problema y nos mostró sus poderes tan variados, entre ellos el mero hecho de poder volar a una velocidad bastante decente, su electroquinesis, la cual es bastante buena, y el incluso poder detener a Solid Floch, el cual, por más tonto que parezca, en realidad es uno de los enemigos más fuertes de Ben del rango C, digamos. Sí, yo tengo mi propia tier list de villanos, tal vez algún día haga un video sobre la tier list de villanos, de personajes, de héroes, de aliens, bla, 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 no sé, ¿les gustaría que hablara de tier lists? No sé. Bien, siguiente acción. La práctica hace la perfección como esto. Dejando de lado lo irónico que es que justo Ben lo diga como Amphibian, que es un alien que canónicamente solo ha utilizado siete veces en pantalla, bueno, podríamos decir que más fuera de pantalla, pero igual es medio de que justo hable de aliens que utiliza con práctica con probablemente uno de los aliens menos usados que ha hecho hasta el momento, pero bueno, independientemente de eso, podemos proceder. En realidad, en este capítulo no hizo mucho, tuvo una buena escena de acción, la verdad, me gustó lo fluido que fue y fue interesante ver cómo interactuó con los cracks, pero más allá de eso, de nuevo, bastante irrelevante para la trama y sinceramente creo que si hablara de más sobre esto solo estaría alargando el video de manera tonta, así que, siguiente aparición. ¡Ja! ¡Te tengo! En esta ocasión no podríamos decir que Amphibian hizo mucho, en realidad solo fue una escena de persecución, pero me rindió bien, tomó una bonita escena de nuevo y para afuera. Es la cosa sobre Amphibian, en realidad no hace nada, pero cuando aparece Skull, es un alien interesante con poderes divertidos y sus escenas de acción, si bien ya mencioné esto en partes anteriores del video, lo que me gusta es que siempre están muy bien animadas, en serio, he estado viendo clips de Amphibian una y otra vez para hacer este video y realmente no encuentro lo que tú llamarías un mal momento de él. No se ve feo, nunca parece mal dibujado, siempre es fluido, su modo de movimiento es único y muy interesante, sus poderes siempre están bien representados, simplemente es genial. incluso Raad, que bueno, sin ser Amphibian, ¿verdad? Sigue siendo muy similar, tiene sus grandes momentos y la verdad, me agrada bastante. Pero bueno, no hay mucho más que decir en esta ocasión, siguiente aparición. ¿Listo para una descarga en tu sistema? ¿Qué pasa con esta cosa? Ni siquiera me voy a tomar la molestia de intentar crear una escena chistosa de esto, no, básicamente un cameo y nos muestra un poco más como es que Vane es idiota y sigue siendo lo mismo. Pero, bueno, siguiente aparición. Nuevamente, dejando de lado el hecho de que, en serio, Amphibian siempre tiene una animación increíble como vieron en esta escena. Realmente no hay mucho que decir. Sigue siendo genial, sigue hablando muy cool, sus habilidades aún son interesantes, se sigue moviendo de una manera increíble, pues, no sé qué más quieren que les diga. En realidad, ahora simplemente estamos comiendo tiempo y solo nos falta la conclusión y un extra que voy a añadir porque siempre me lo piden cuando guste los videos. Así que, bueno, siguiente aparición. Ni lo sueñes, tonto. Si Amphibian acaba de perder contra el agente Swift, lo cual es bastante patético si les oye a Néstor, la verdad, nunca me pareció la gran cosa a ella, pero, bueno, en verdad, no sé qué decir aquí, me pareció una aparición bastante patética. Creo que esta es la primera y única vez que Amphibian se podría decir que de verdad fue totalmente inútil y sus combates ni siquiera podría decir que fue interesante, solo apareció y perdió. Pero, ¿qué más da? Bueno, siguiente, ah, no, ya no quedan apariciones. ¿Qué? Bueno, básicamente aún nos falta la aparición de su cameo en el amanecer, pero ahí aparecen todos los sirens y simplemente es medio milisegundo lo que sostiene en el aniquilar, que no, no sirve de nada ahorita. Si acaso, lo haré cuando analice feedback o algo, pero, no. Entonces, ¿qué? ¿Terminó el video? Casi. Si bien no me gusta hablar del reboot, no soy fan de expresar eso porque me parece que tiene un público objetivo diferente y no es justo compararlo con una serie enfocada en, ¿cómo decirlo? un público más adolescente supongo, así que generalmente no los comparto. Pero, como en el video pasado me dijeron que mencionara piedra de alien extinction y, bueno, también aparece anfibio en esta, pues, supongo que es justo que también hablemos un poco sobre él. Así que, bueno, vamos a su última aparición y ahora nos vemos. O eso diría si no se hubiera corrompido el archivo. Como podrán notar a lo largo del video hay pausas raras y ese tipo de cosas y es más que nada porque el archivo se ha corrompido tantas veces que hasta el audio está mal. Pude arreglarlo lo mejor que pude, pero, bueno, hay tiempo límite y este video tiene que subirse hoy, así que, realmente lamento si se oye mal y simplemente ya no puedo acceder a Alien Extinction en este momento, pero prometo que haré un análisis completo a Alien Extinction en su debido momento, pero resumiendo mis opiniones sobre el tema, básicamente, es genial, me gustó mucho que tuviera una participación en un evento tan importante de la franquicia y la verdad no hizo mucho, pero lo que hizo estuvo bien. Pero, bueno, pasando directamente a la conclusión, debo de decir que en realidad Amphibian, como ya expresé mucho a lo largo del video, no es ningún Alien realmente especial y eso es exactamente lo que se me hace raro. Tiene todo el potencial para ser un fan favorite, tiene mucha calidad, sus apariciones siempre son interesantes, nunca falló y a diferencia de Piedra nunca vendió humo, realmente es un Alien muy bueno y me gustaría que hubiera tenido más apariciones. Pero, bueno, dejando de lado eso y finalmente, creo que ya es hora de despedirme, debo de decirles que hasta otra. Adiós.